¿Qué ciudad piensa tanto en los corredores que tiene packs de grandes carreras a un precio reducido? Valencia, la ciudad del running, por supuesto. Combina el medio maratón, el maratón o el 10K Valencia y este año corre el doble. Hazte ya con tu pack runner en valenciaciudadelrunning.com En Maratón Radio, el laboratorio del running. Hola y bienvenidos al laboratorio del running, espacio que he producido por UPV Radio y por Maratón Radio y que cuenta con la colaboración del Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades. Muchas veces nos preguntamos cuántos kilómetros podemos llegar a recorrer con nuestras zapatillas. ¿Cuándo debemos cambiarlas? El límite normalmente se sitúa entre los 600 y los 800 kilómetros. A partir de ahí, las suelas comienzan a ser ineficientes y corremos serio riesgo de lesionarnos. Para los que entrenan en Trialdón, nos explican desde el diario de Trialdón, de media o larga distancia estos límites llevan a comprar tres pares de zapatillas anuales. Pues bien, se acabó el cambiar dos o tres veces de zapatillas de running cada año. ¿Por qué? La respuesta la tiene la marca británica Innof 8, una empresa que ha lanzado el primer modelo de zapatilla fabricada con un material del que se dice que es el material del futuro, aunque ya, como podemos comprobar, es el material del presente. ¿Queréis saber cuál es ese material? Os lo descubrimos en breves momentos. Bueno, pues ese material es el grafeno. ¿Y qué es el grafeno? Un material que es 200 veces más fuerte que el acero y que es súper ligero. Se produce a partir del grafito, que se extrajo por primera vez en las colinas, del distrito de los lagos del norte de Inglaterra hace ya más de 450 años. A día de hoy el grafeno se está investigando, las aplicaciones del grafeno se están investigando en muchos centros de investigación, tanto nacionales como europeos y de fuera de nuestro continente. Son muchas las aplicaciones que se pueden conseguir con él y una de ellas nos lleva hacia el mundo del running. ¿Cómo son estas zapatillas con grafeno? Vamos a verlo. Bueno, pues con estas zapatillas la marca británica asegura que la vida útil de las mismas puede llegar a alcanzar los 1.700 kilómetros. La empresa ha trabajado con expertos de una universidad, en este caso de la Universidad de Manchester, y han incorporado en las suelas este material ultra resistente, el grafeno, junto con el caucho. El resultado, ya lo sabéis, ya lo estamos explicando, es una suela mucho más cómoda, aseguran, y sobre todo mucho más resistente. En esta noticia publicada por Diario de Triadlo se hacen eco de las declaraciones de Michael Price, director de marketing y de producto de Innof8, que explica cómo ha sido el proceso de trabajo para desarrollar estas zapatillas tan duraderas. El trabajo se ha desarrollado durante los últimos 18 meses y lo llevaron a cabo con el National Graphen Institute de la Universidad de Manchester para conseguir el agarre más duro del mundo al mercado del calzado deportivo. Antes de esta innovación, los corredores tenían que elegir entre una suela adhesiva, que funciona bien en condiciones húmedas, pero con la desventaja de que se desgasta más rápido, y una suela más dura, que es más resistente, pero no tan adherente. A través de una investigación intensiva, explica Michael Price y explica Diario de Triadlo, cientos de prototipos y miles de horas de pruebas, tanto en el campo como en el laboratorio, se desarrollaron. A través de esas pruebas se llegó al resultado final, y los atletas ya no necesitan elegir entre una u otra. Los investigadores están convencidos de que usando grafeno se consiguen suelas, que son un 50% más fuertes, 50% más elásticas y 50% más duras. Esta es la nueva revolución del mundo de las zapatillas, una revolución que nos llega, en este caso, desde Reino Unido, en la que ha participado esta Universidad de Manchester, y las zapatillas ya están en el mercado precisamente a partir de este 12 de julio. Y de Manchester, nos vamos ahora hasta la Universidad de Aberdeen, en Escocia. Y nos vamos hasta allí para hablar en primer lugar de contaminación marina. Ya hablaremos y descubriremos cuál es el vínculo entre el mar y el running ecológico. La contaminación marina ha ido incrementándose a tal punto que, según un informe de la Organización de Naciones Unidas, para el año 2050 habrá más residuos de plástico que peces en el mar. Difícil de creer, pero no ajeno a la realidad, ya que el 90% de basura que navega o bucea en nuestros mares es plástico. Además, una investigación desarrollada por la Universidad de Aberdeen, en Escocia, señala que la contaminación ha llegado incluso a la fosa de las Marianas. Pues bien, Adidas Running y Pearly for the Oceans, crearon la zapatilla Ultra Boost Pearly, hecha de aproximadamente 11 botellas de plástico, encontradas en playas y comunidades costeras. Gracias a la Pearly Ocean Plastic, el desecho de plástico es recolectado y reelaborado en tejido para construir la parte superior prime knit de la silueta. Otra de las características de estas zapatillas hechas con residuos del mar es que posee un chip NFC en el pie derecho que permite que el usuario conozca más sobre la alianza y cómo evitar el plástico en sus vidas. Este año Adidas aportará un dólar por cada kilómetro registrado en Runtastic durante la fase de la campaña global para apoyar el Pearly Ocean Plastic Program. Ya veis, entre todos podemos colaborar también hacia la sostenibilidad de nuestro planeta y en este caso de nuestro mar. Pues estas eran las propuestas del día de hoy. Hemos conocido unas zapatillas con grafeno y otras zapatillas construidas con residuos del mar. Siempre la investigación en nuestro laboratorio, en este laboratorio del running que vuelve con todos vosotros en una semana. Hasta entonces, sed felices y corred lo que podáis.